Este es un castillo de los pocos que están ubicados en planicie del país cátaro. Tiene el torreón intacto. Está asentado en lo alto de una montaña de 800 metros de altitud. Es considerado como una de las fortalezas más impresionantes del sur de Francia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vista de los cuatro castillos desde un lugar excepcional, el balcón de Belvedere. ¡Gracias! Vestigio del catarismo en el corazón de la montaña negra. Está enclavado en un paisaje excepcional, enmarcado hacia el horizonte por la cadena montañosa de los Pirineos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!